Tal vez ayer se me encontraba Nos besamos quizás ayer Aún así sin conocer de ti abrace Ayer tal vez soñé en tus labios Un te amo y le entregaste así a mi vida No sé qué Quizás no fue tan solo ayer Que nos quisimos y tal vez No fue tan solo ayer que yo Que amé quizás amándonos los dos No coincidimos pero es que nos ganó el amor No hay un tal vez Tal vez fuimos dos seres que sin saber se amaron En páginas perdidas de una historia de amor Y que después de tiempo se encontrarán los dos Por esas tantas cosas que guarda el corazón Quizás por tantas cosas el destino Aún sin conocerte te amaba antes de ayer Tal vez ayer la vida unió nuestros caminos Aún sin conocerte te amaba antes de ayer Tal vez ayer la vida unió nuestros caminos Para volver a amarnos como fue ayer Quizás no fue tan solo ayer Que no fue tan solo ayer que yo Te amé quizás amándonos los dos No coincidimos pero es que nos ganó el amor No hay un tal vez Tal vez fuimos dos seres que sin saber se amaron En páginas perdidas de una historia de amor Por esas tantas cosas que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que sin saber se amaron Y que después del tiempo se encontrarán los dos Por esas tantas cosas que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Tal vez fuimos dos seres que guarda el corazón Gracias.